Creo que he mejorado yo con el tiempo, físicamente creo que yo he mejorado. Me siento que estaba mejor que cuando estaba en Garibaldi. Y me dice, a ver, di tu nombre. No, pues me dicen Charlie, me llamo Carlos. Y dice, a ver, quítate la gabarriña cuando me la quité. Me dice Mariela Fontán, ya estás. Íbamos dos meses o tres meses a España y en una de esas idas nos topamos con Talia, Luis y yo y la invitamos a cenar. Y de ahí hubo ese acercamiento. Porque agarraba fiestas de dos, tres días, Mitch. O sea, era rudo con la mía y sin drogarme. O sea, no hubo infidelidad. Infidelidad hubo, sí o no. Pero pues, ¿qué te hizo? Que de plano no hay nada de relación y la quieren. No, al debido tiempo me quedé de shock. Le dije, Sergio, pero dame chance hoy que te vuelvo a marcar. No digas a nadie nada, por favor. Me quedé de shock. Bueno, pues como cada semana ya saben que me encanta andarles llevando a ustedes pláticas interesantes. El día de hoy vamos a platicar con alguien que yo ya considero un amigo, que es un tipazo, que lo quiero. Es bien chambeador. Es un hombre que realmente tiene una historia interesante. Es un hombre que ha vencido algunas de las tentaciones de esta vida. La verdad que luego nos gusta algunos, pues que a lo mejor otros fuman, que a lo mejor otros toman. Bueno, él ha sido un guerrero en esto. Se levanta cada vez que se cae. Además, padre de familia. Es un hombre que siempre, siempre está en la jugada y se ha mantenido en el mundo del espectáculo vigente por su gran carisma, por su talento. Es muy guapo también. Y el día de hoy quiero que le demos la más curiosidad de las bienvenidas a Charly López. Ay, Mitch, qué bonitas palabras, amigo. Muchas gracias. Y el cariño de verdad es recíproco desde el primer día que te vi en televisión y te empecé a seguir en las redes sociales. Me di cuenta del ser humano que eres, del gran entrevistador que eres, de lo profesional que eres y de lo chingón que eres. O sea, de verdad, te felicito por tu canal. Y has entrevistado. He visto a muchas estrellas. Te agradezco tu invitación y con mucho gusto estoy contigo, mi bitch. Y pregunta lo que quieras, que ya sabes que yo no tengo pelos en la lengua, mi bitch. No, porque no quieres. Yo lo siento a Charly. Oye, Charly, qué padre que, mira, hoy por hoy estuviste en una de las agrupaciones más importantes, que es Garibaldi. Y a muchos, por mucho tiempo era, por ejemplo, Pilar, la de Garibaldi. María Fernanda, la de Garibaldi. Víctor, el de Garibaldi. Y tú, ya podemos decir un Charly López. Y te ubicamos sin adherirle el ex Garibaldi. ¿Cómo se le hace, amigo? ¿Cómo se le hace para llegar a donde estás? Eres un hombre que actúa, que canta. Bueno, vamos a decir que a lo mejor no cantaban en Garibaldi. Es muy cierto. Cantábamos en vivo, Mitch, pero no somos, no eran las voces que México esperaba. Que quede claro que no puedas hacer un palenque haciendo playback o ir a cantar al rey de Marruecos con la sinfónica y entonces no estaban antes. Imagínate hacerle un playback al rey. No, 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 nuestra música no era para para grandes voces. Estaba. Ahorita platicamos de eso. Ahorita platicamos de Garibaldi. Lo que quiero es que me digas cómo cómo le hiciste, Charly, para colocarte en el medio del espectáculo y para tener a tus fans, tener a ese público que te sigue. Cómo se le se le hace para deslindarte de un madrazo tan grande que es Garibaldi y para ya hacerte un hombre tú solo? Mira, en realidad, Mitch, no me he deslindado. Yo yo y nunca me he querido deslindar. Que quede claro, hay mucha gente que que he escuchado de muchos grupos. Sí, como que hace un desdén de las raíces. Yo estoy orgulloso de haber pertenecido al grupo Garibaldi. Y si soy Charly, el ex Garibaldi, créeme que no, no me molesta en lo absoluto porque Garibaldi me dio viajar por todo el mundo, conocer los mejores restaurantes, los mejores lugares, estar en el Santiago Bernabéu lleno, estar en hacer una gira en España, en Europa. Créeme que no me da pena que me digan Charly López, que ya me ubican perfectamente. O Charly y Garibaldi me es igual, porque de verdad me siento orgulloso de haber pertenecido a un grupo tan importante como Garibaldi. Y siempre he dicho el grupo más importante en México es Timbiriche para mí. El más importante te llena 20 auditorios. Garibaldi posiblemente te llene uno, pero Garibaldi sí recorrió Alemania, Italia, Francia, España y por todos lados recorrió el mundo el grupo. Y la verdad es que no lo ha hecho ningún grupo como nosotros. O pero lo han hecho lo que era, es claro, no? Pero nosotros en su momento fuimos una punta de lanza para abrir el mercado de Europa. Claro, oye, amigo, y antes de unirte a Garibaldi, que yo quiero saber esa historia, cómo es que se formó? Cómo? A qué te dedicabas antes de llegar a la banda? Mira, te voy a platicar. Fui cerillito a los seis, siete años. Cerillito. Fui mesero. Fui garrotero de fiestas de 15 años, mesero de 15 años, de bodas, este, o sea, trabajé desde muy chiquito hasta los 16 años que se abrió el primer chip en él en México. José Luis Ugalde lo abre un amigo de la unidad que era cubano, de la unidad latinoamericana, que es ahí desde los nueve años vivía ahí, pero antes nací en la Lagunilla en como fort 22, orgullosamente de la Lagunilla en frente del edificio Galatao. A los nueve años le dan una casa de liste, un departamento de liste en la unidad latinoamericana y cambia. Pues imagínate de vivir en la Lagunilla a vivir en el sur oportunamente, no seguíamos no teniendo dinero más que pues lo normal, pero cambia tu estatus social del lugar donde estamos, a donde llegamos, cambia. Cómo me, cómo me entero del grupo o cómo fue? Espérate, cómo te iba como chipe en dile a ver que era nada más bailabas o apartas? Ya es como otro tipo. No, porque era el primero Mitch que se abría. Entonces era empezó Ugalde con un show normal, no de igual nos puso un video nada más del chip en del de Nueva York. Me acuerdo perfecto, dijo básense en eso. Entonces no tenemos ningún conocimiento de lo que era el chip en del en México. Y a como Dios nos dé a entender, nos besamos de Superman, otros de Batman, otros de Vaquero, como que ya tenemos la noción. Y me iba muy yo iba a entrar de mesero porque el bife, este Gerardo, mi amigo me dice vamos, está Charlie, un tocayo que era cubano, que a él le decían Charlie también está, está, está bailando ahí vamos y nos metemos una lana. Entramos el primer día de mesero los dos a las nueve de la noche, a las doce de la noche y estaba arriba del señor bailando. Guau y me quedé acá. Tú ya estabas mamado y todo. Jugué cinco años por americano, amigo, estudié taekwondo, tenía un cuerpo, la neta tenía un cuerpo. Pues, pues desde lo que desde los 15 años yo hace ejercicio, levantaba pesas. Entonces siempre me desde toda mi vida he hecho pesas. Entonces siempre he tenido muy buen cuerpo. Tuve mi historial de toda mi vida y siempre tengo muy buen cuerpo. Siempre. Creo que ahora lo tengo mejor que antes de la neta. Creo que he mejorado yo con el tiempo físicamente. Físicamente creo que yo he mejorado antes. Me siento que estaba mejor que cuando estaba en Garibaldi y sin ser vanidoso. Yo creo que 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 he madurado como para bien, no? Porque luego veo mis amigos, los que eran los guapos están gordos y pelones y gachos y los que éramos los que no estábamos tan guapos como que mejoramos un poquillo, creo yo, no? Y amigo, pues yo creo que yo siempre has estado muy guapo tan así que hasta talía te pelo, pero ahorita lo vamos a platicar más adelante. Bueno, entonces Chipendel, cómo es que brincas a la artisteada, amigo? Cómo es que brincas a Garibaldi? De ahí me voy con Ismael Rivera, que nos invita a abrir en Acapulco el tipsys que era un chipendel que era. Te acuerdas que había un vagón del tren en frente de Baby O en un restaurante. Cómprame amigo ese lugar. Le ponen tips y lo hacen Chipendel. Nos vamos cinco integrantes de aquí para vivir a Acapulco. Y me acuerdo que duré aquí un año y medio en México bailando. Nos vamos a Acapulco duró seis meses y le dije yo a Ismael Rivera, que es uno de los dueños junto con Emilio Dactu y Carlos Dorador. Le dije ya no quiero bailar, amigo. Me dice qué vas a hacer? Le digo no sé, pero ya me aburrí. O sea, no me veo yo bailando toda la vida. Me dice, pues habla con Emilio, porque su tío trabaja con la señora Estela Moctezuma y tiene uno de los mejores lugares de México que era dancetería. Entonces habló con Emilio y me dice claro que sí te recomiendo. Llego a ver a la señora Estela Moctezuma y este y le caí muy bien desde el principio y me mete a la junto con la barra, a la barra principal que era con la del pato, la del medio y había otra barra que la barra principal donde atarías a la a la gente, a la gente VIP que al final el dancetería era una revoltura de 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 como veías a la doña y a Estela Moctezuma veías a ponquetos, veías a rockeros, veías a ti. Viva todo mundo al lugar del lugar de supermoda. Entonces este cuando se va el de la barra principal me pasan a mí a la barra principal y yo atendía a la doña dos o tres veces junto con Estela Moctezuma y es la doña Estela Moctezuma. Le la quiero y la adoro igual que a Pedro y a Pablo. Los conozco desde entonces son amigos y los quiero mucho. Y me presentó la doña y no había teléfono para tomarme foto. Ya sabes, pero ahí conocí yo tuve la oportunidad de conocer a la doña de ahí cierran mancetería y abren dan su en donde están los que el candelero en insurgentes. Perdón que te interrumpa nada más para poner el contexto. La señora Estela Moctezuma es la ex suegra de Alejandra Guzmán. Ella es la mamá de Pablo Moctezuma, el papá de Fría Sofía. Oye que lamentablemente acaban de perder a su hija Natasha. Qué palabras te tiene esto? Mira, yo en esta situación es muy complicado decir lo siento. Lo más que puedo decir te acompaño en tu dolor porque yo no encuentro una palabra para tener un hijo, Mitch. Yo no, yo no, y no la hay y no la hay. Entonces no sé qué decir, Mitch. O sea, todo lo que yo pueda decir no reconforta a Pablo ni a Pedro ni a la señora Estela. Lo único que sí y ellos no saben que los acompañó en su dolor, en su gran dolor y que va a ser complicado salir adelante. Si va a ser muy complicado cuando pierdes a un hijo. Yo no y toco manera. No me lo puedo ni imaginar. Sabes, no puedo imaginar el infierno interior que puede estar viviendo este Pablo y la mamá de la niña. pero este saben que los amo, que los consigo mi familia, que los quiero yo mucho a la familia Moctezuma y que les tengo mucho respeto. Y lo único que puedo decir es que los acompaño en su dolor, su dolor y los abrazo con el alma porque no encuentro una palabra correcta para poderle decir. Sabes, no, no la hay, no la hay. Claro, claro, claro. Le mandamos un beso a toda la familia, pero no te interrumpí. Entonces, que era cuando la señora manejaba esos restaurantes de aquí, de insurgentes y todo. Ahí cierra, cierra danceterías, y abre danzú. Y cuando abre danzú, voy yo y le digo, señor Estela, fíjense que doña Estela decía, quiero entrar a trabajar aquí. ¿Cuál barra quieres? Porque había muchas barras en danzú, era muy grande. Le dije, no, no quiero estar en la barra. Quiero tener la gerencia, la subgerencia. Fíjate, mismo. Y se me queda viendo y me dice, literal, ¿qué huevos tienes? Le dije, señor Estela, pues la verdad es que ya me cansé. O sea, duré un año en la barra de allá. Y si me dan la oportunidad de ser el, porque el gerente era Charlie Cordero, al cual todo el mundo conocemos y queremos. Y este, y si me da la subgerencia, pues feliz de la vida. Y me dice, nada más por los huevos que tienes, te la voy a dar. Y me quedé de subgerente. Porque Charlie Cordero en ese momento padeció una enfermedad grave y se quedó Carlos Casanova como gerente y yo como subgerente. Duré nada más seis meses. Mi mejor amigo, lo debes de conocer, es André Alejandro Rubio. Era mi mejor amigo de ese momento. Mi jefe de puerta. Me habla un día, me platicaba de un grupo que iba a entrar, que se llamaba Arribaldi y que estaba padrísimo. Me hablaba, yo no tenía ni idea ni sabía qué era. Y un día, nosotros los días más fuertes eran miércoles y domingo. Entonces me acuerdo que era un domingo. Me dice, mira, tengo cita en Televisa, acompáñame. Le digo, ¿a qué hora? Dice a las 11 de la mañana. Y le digo, ¿me estás loco, güey? Si salimos de aquí a las seis de la mañana, ni de broma. Total. Pasa, llevo a tu casa, me duermo, me está Marqui, Marqui. Y mi mamá le decía, Alex, no, le decía, Chachú, Chachú, no, está dormido, llegó bien tarde, pues tú también. Pues no, y se fue por mí, Alejandro, a la casa, me levantó, me metí a bañar, lo acompañé, ya sabes, a regañadientes, llega a Televisa, todo el mundo lo conocía muy bien, sobre todo Mario La Fontaine. Entonces había una fila muy larga para este casting. Yo no, yo había hecho casting como modelo, yo había trabajado como modelo de traje de baño, ¿sabes? Y de ropa en Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, con los modelos de ese momento, los grandes modelos, y yo empezaba. Total, que entra y sale, y me ve Mario La Fontaine, me dice, ¿tú no vas a pasar? Y le digo, no, dice, no cantas, le digo, no, dice, no, pásale. Yo, ¿te acuerdas que había un momento en que estaba las botas, tipo menudo, con los jeans por dentro, y una gabardina, y una playerita? Entonces, me dice, pásale. Y voltea, le digo, Alejandro, así, no con cara de qué hago, y se entra. Entonces me meto, y me dice, ponte en el frente de la cámara, y estaba Juan Álvarez, no sé si recuerdas el nombre de Juan Álvarez, yo creo que no, Juan Álvarez era de los mejores estilistas de México, o el mejor en ese momento, ¿no? Y, este, y me dice, a ver, di tu nombre, no, pues me dicen Charlie, esto, me llamo Carlos, y se ve, quítate la gabardina, cuando me la quité, me dice María Fontana, ya estás, ya te quedas en el grupo, y yo así de, o sea, ¿cómo? Me dice, es que eres alto, estás guapo, tienes tipo mexicano, el grupo es mexicano, me empieza a platicar la historia, y yo, pues gracias, salvo, y le digo a Alejandro, oye, pues dice tu amigo que ya me quedé, no, no es cierto, ya el grupo ya está, total que a los cuatro días me hablan, y me dicen, oye, ven a Televisa, a la oficina, con el señor, a la oficina de Luis de Llano, con Mara Fontana, pues voy, y yo pensé encontrarme a Alejandro Rubio ahí, y no había celulares todavía, obviamente, entonces llegando le digo, oye, Alejandro, dice, no, no va a estar, Luis lo quiere para un grupo de rock, porque recordás que Alejandro, de pelo largo, y era muy guapo, y está todavía así, estando guapo mi amigo, entonces, y sí que era para un grupo de rock perfecto, la neta, o sea, que era perfectísimo, entonces, ahí fue llegando, Víctor no llega, Sergio le habla, Javier Ortiz, que era dentista, la, Pati, Luisa y Katia, venían del casting de Timbiriche, de cuando se quedó Vivi Gaitán, se queda Vivi Gaitán, y Luisa la esjalá para Garibaldi, y se queda Angel, una chava que fue a hacer un casting también, y se queda Angel, y después entra Pilar Montenegro, cuando Angel tuvo que salir del grupo, fue la primera Garibaldi, que la vieron muy poquito, y salió del grupo, y entró Pilar Montenegro, cuando terminó Cresas con Crema. Ay, qué tal, oye. Esa es la historia, querido amigo, es increíble, ya era para ti, amigo, y la verdad es que destacaron mucho, la verdad, siempre he dicho que Garibaldi fue uno de los, nada más porque no había redes sociales en ese momento, pero si no, o sea, Garibaldi hubiera tenido todavía muchísima más proyección, en verdad, fueron amadísimos, amigo, en verdad, hasta películas hicieron, era un muy buen producto, y realmente, ¿cómo era la situación, amigo? ¿Era que el estereotipo, o el prototipo de los integrantes, tenían que ser guapos, aunque no cantaran, o cómo era, porque era muy sabido, que muchos de ustedes no cantaban? Fue un churro que se encuentra Óscar Gómez con Luis de Llana de un viaje a España, se sientan juntos de casualidad, y empiezan a platicar, le dice Óscar, yo soy productor musical acá, le hago discos a Mocedades, a Mocedad, dice Luis, yo soy productor musical de grupos musicales, hago grupos musicales, dice, a ver, aquí tengo este disco, era un disco, un vinil, la portada era una delita, vestintada en un caballo, con un tipo zapata, le dijo, haz algo, entonces Luis, en su gran imaginación, se imaginó un grupo de cuatro chavas y cuatro chavos, cantando esas canciones que ya estaban grabadas, el disco ya estaba grabado, si tú escuchas el primer disco en mexicano, se oye con zetas, ay tío, se oye con zetas, porque el disco ya venía grabado de España, lo había grabado Chao, lo habían grabado varias gentes, era como un prototipo, nada más como un amor hacia México, hacia Garibaldi, era como un prototipo, y este, y resulta que nos dice Luis, bueno, hace el casting para hacer nada más Miss Universo 89, ok, nada más era el grupo para esa fecha, bye, o sea, hagan el grupo, de hecho estaba Andrés Gerardo de Caló, estaba René, que al coreógrafo, este, estaba, estábamos los ocho Garibaldis, más ellos, hacemos el, el show, el Miss Universo, las mises se vuelven locas, lo ve el señor Velasco, y dijo, los quiero, entonces, nos habla Luis, nosotros dijimos, ya terminó, como éramos modelos, pues estás acostumbrado a hacer coreografías, trabajas y te vas, y dice, ya, nos vuelven a marcar, nos citan Luis en su oficina, y dice, fíjense que al señor Velasco le gustó, y a mí también, vamos a hacerlo en serio, se van a quedar ustedes cuatro, y ustedes chavos cuatro, afuera queda Andrés, y Gerardo, y René, que es el coreógrafo, se queda como coreógrafo, ok, entonces, hicimos la primer canción, me acuerdo, que se llamaba Revolución, y la presentamos con Velasco, el 19 de septiembre, de 1989, lo tenemos grabadísimo, y ahí fue, donde, al señor Velasco, que tú sabes que en ese momento, el más poderoso, a nivel México y Latinoamérica, para hacer, o deshacer artistas, afortunadamente, nosotros le gustamos mucho, y también le gustamos mucho, al Tigre Azcárraga, que era el tigre, o sea, era el tigre, o sea, el mero jefe, el jefe de jefes, ahí era verlo, y de verdad, tenía una presencia imponente, entonces, le gustamos ellos dos, y nos dieron mucha publicidad, y no sé si recuerdas, que en ese momento, el señor Azcárraga había abierto, él quería ser como su CNN en México, abrió Echo, Claro, Claro, Echo, entonces, era 24 horas de Echo, pero era media hora, un conductor, o un periodista diferente, nosotros éramos Garieco, nos decían, porque hacíamos el horario de las 3, de las 3 y media, de las 4, de las 4 y media, de las 5, de las 5, por eso nos conozco, y conozco a todos los periodistas, porque fuimos, no una 25, mil veces, y antes, el presidente, de programación musical, era Luis de Llano, en Televisa, entonces, nos hacían especiales, este, había muchos programas, donde nos podíamos presentar, muchos, muchos, y era la única televisora, más fuerte, Azteca apenas comenzaba, a salir, como a darse a conocer, pero realmente, Televisa, era la fuerza, más potente, tanto de México, como de Latinoamérica, entonces, el salir en Televisa, era salir a nivel, nacional e internacional, y Garibaldi, llegamos a tener, hasta 35 fechas por día, o sea, Garibaldi fue una cosa inusitada, por mes, no, digo, perdóname, por mes, yo dije, como la silla, no, ni de locos, pero perdóname, por mes, porque hacíamos un desayuno, una cena, o una comida, una cena, o sea, por mes, o sea, imagínate, llegó un momento, era tanto el éxito, Mitch, que no lo medíamos, que le dijimos a Luis, Luis, dando chance, un día sí, y un día no, de show, o sea, un día sí show, y otro día no, sí, cómo no, nunca, pero no, nuestras sillas no eran como las normales, nuestra gira era hacer un show en la Ciudad de México, luego vete a Los Ángeles, luego de Los Ángeles, vete a Marruecos, de Marruecos vete a Miami, de Miami vete a Querétaro, de qué, o sea, era una locura, porque nuestro punto de venta era la oficina de Luis de Llano, y jamás ningún grupo había tenido tanto éxito como tuvo Garibaldi, entonces manejó a lo que había, y a lo que sabían, ni Luis, Luis era creativo, más no vendía las fechas, las fechas las vendía Vicky, Vicky y las vendía, era otra persona que se me olvidó el nombre, pero eran las encargadas de las fechas, así como eran fiestas particulares, eran países, al cuarto año cuando sale Sergio, Pati y Luisa, en el 94, me ha dado cargo con Luis de Llano del grupo, Luis como que perdió el, el AON dijo, pues se me salió un tres fuerte, no, Sergio era muy fuerte, Pati era muy fuerte, pero Pati sale, porque el señor Azcárraga la jaló para ser la Lucía Méndez, para darle protagónicos, de hacerla solista y todo eso, la Lucía Méndez, y la otra era Talía para ser la Verónica Castro, ¿sabes? Y así nos lo platicó él directamente, te lo digo porque nos lo platicó, ella va a ser mi Lucía Méndez y Talía va a ser mi Verónica Castro, porque Talía era del pueblo, y Pati era como más, como tenía otro, no sé cómo explicártelo, como era Lucía Méndez, pero es del pueblo para el pueblo, y se le da como más fresona, más fresona, exactamente, desafortunadamente, le da cáncer al señor Azcárraga, y se nos va, y entonces ya no tiene el mismo apoyo que iba a tener Pati, cuando entra ya Emilio, entra con otra mentalidad, y lo que hizo Emilio fue, por decirlo de alguna manera, hacer su propio, bueno, no decirlo, lo hizo, quitó a la gente que había antes, a Jacobo, que era el mejor periodista, a toda la gente, y fue metiendo a su gente, metió a López Dóriga, metió a Adela Micha, metió a López de Mosa, metió a su equipo, que era lo normal, ¿no? O sea, yo ya quiero hacer mi papá, lo manejó toda la vida de esta manera, y él con justa razón dice, bueno, quito a esta gente, que para mí, para Emilio en ese momento, que tenía 30 años, me acuerdo, mi edad, 31 años, dijo, no, sí, creo que sí, un poquito más, menos, menos, tenemos menos, creo, ya lo conocía yo a Emilio, pero al final quiso hacer su equipo, logró, y lo hizo muy bien. Claro, claro, oye, ese es mi querido Javier, y bueno, ahí como que la convivencia hizo que todos se enamoraran, salieron muchos novios, me acuerdo que Pati con Javier, incluso se casaron, ¿verdad? Pati y Javier. Se casaron, sí. Sí, tú andabas con Pilar. Con Pilar. ¿Cómo fue tu relación con Pilar? ¿Cómo la recuerdas a Pilar Montenegro? Bien, bien, mira, fue una etapa que no empezamos como todos los grupos de chavitos, ya las niñas tenían 17, 16 años, y 17 años, más o menos nosotros tenemos 18, 16 algunas, nosotros tenemos 18 años, 19 años, Javier el más grande, luego la seguía Sergio, y Víctor y yo somos de la misma edad. Entonces, este, como que entramos un poquito más maduros, ¿sabes? Y, y la convivencia, obviamente, ¿no? O sea, no, olvídate de fiestas, cumpleaños, este, fines de año. Entonces, vivías, desayunamos, comíamos y cenamos todos los días juntos. O sea, era verdaderamente agotador que en ese momento tienes toda la energía y no pasaba nada. Entonces, pues uno se enamora al principio, empezó a andar Pati con Javier, luego Luisa y Sergio, y luego, cuando entró Pilar, Pilar y yo, y luego terminamos Pilar y yo, por diferentes razones en España, y este, y, y cada quien, Sergio, con Luisa se casa ya después, y al mes terminan, y Javier fue el que más duró, ¿no? Javier, después de que terminó con Gai Valdi, duró mucho tiempo manejando a Pati y todo, y después ya, este, pues se les acabó el amor, supongo a los dos, y se separaron, ¿no? Eres un caballero, Charlie, siempre lo, lo, lo he dicho. Ahorita dices, bueno, Pilar y yo terminamos por diferentes situaciones de España. Esa situación de España es porque tú llegaste a flechar, o más bien se flecharon tú y Talía. Talía, tengo entendido que ella estaba trabajando por allá, Talía, una mujer muy exitosa siempre, y le dieron la oportunidad de hacer un programa, en España. Ella estaba trabajando en España. A ver, tú corrígeme si estoy mal. Sí. Y de repente ustedes fueron para allá y que se flechan. Y pues fue algo que va más fuerte que ustedes, porque yo lo que yo me enteré, ahí mis compañeros chismosos periodistas, lo que me dijeron fue que fue tanta la atracción entre ustedes, que te enamoraste de Talía y pues tuviste que cortar a Pati. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue andar con Talía? ¿Cómo es Talía? ¿Y cómo lo tomó Pilar? Uno, me la presenta Luis de Llano. Talía era muy importante en México, ya tenía una carrera por Día Sordaz, ya le había hecho dos discos, ya era una gente muy importante en México, y estaba conduciendo un programa en España. Cuando fuimos a hacer muchas promociones, pues al año íbamos tres veces al año, íbamos dos meses o tres meses a España, y en una de esas idas nos topamos con Talía Luis y yo y la invitamos a cenar, y de ahí hubo ese acercamiento. En ese momento yo sentí que no era correcto, y yo fui a hablar con Pilar y se la tiré directa. Le dije, pasa esto, parece que puede haber algo con Talía, y pues quisiera terminar contigo porque no quiero dañarte, y se armó fuera y le puedes preguntar a Pilar, y me lamentó y todo, pero después terminó agradeciéndomelo, porque yo creo que no hay cosa más que ser honesto. Claro. Y obviamente dormíamos juntos, en ese momento le hablé a Luis, le dije, oye Luis, pues voy a ocupar una habitación, porque pues ya no estoy, me dijo, no te preocupes, ya pídela y te la dieron, entonces ya la pedí yo en otro piso, y ya no hubo tema. Tampoco fue que durara años con Talía, duré yo creo que como entre cuatro y cinco meses intermitente, lo que estuvimos allá y que llegábamos ahí, nos hablaba mucho por teléfono, yo hablaba mucho con su mamá, este, ¿sabes? O sea, no fue, no fue tan intenso, pero fue una relación muy bonita, ¿no? Tampoco que, no, no sé, no creo que ella me haya llamado, ni yo tampoco, pero creo que fue el momento de gusto nada más, ¿sabes? Y de que ella también se sentía sola en España, y de que nosotros llegamos y también, pues, nos sentíamos solos, ¿no? En algún momento. Ay, pues qué padre que lo recuerdas así, y en verdad, aunque fue doloroso para Pilar, creo que hiciste lo que era correcto, que era hablar con la verdad, porque hay tantos hombres tan canijos que se la rifan y quieren hablar con las dos, y fue muy correcto lo que hiciste, mi querido. No se podía hacer así, no se podía hacer así, porque una, yo, yo soy, yo soy muy malo para mentir, no sé mentir, güey, o sea, yo no puedo entender los hombres que tienen dos familias, olvídate de, de la esposa y la novia que sabe, o la amante, no, olvídate que lo sepan, a mí se me saldría, porque soy muy distraído, Mitch, muy distraído, entonces, yo creo que el hablar siempre siendo honesto, siendo la neta, te lleva a mejor puerto, que, que estar dorando la píldora, porque al final de todo el tiempo, la bola de nieve se va haciendo, oye, una mentira, tienes que taparla con otra, y con otra, y con otra, y es muy complicado, y, y conviviendo tanto tiempo, y conociendo a Pilar, y conociendo a todos, creo que lo correcto siempre fue hablarnos con la verdad, y éramos muy directos, o sea, nosotros nos aventamos broncas, broncas, entre todos, y de repente nos odiamos, cuatro contra cuatro, y de repente siete contra uno, y, pero ese, eso era, eso es un grupo musical, o sea, si cuando vas a un programa de televisión, que convives con tres personas, y vas dos horas, de repente ya terminas odiándote, o te hacen una jalada, imagínate vivir 24, siete con, con siete seres humanos, que no son tus amigos, y después, con el tiempo, se vuelven tus hermanos de vida, porque pasamos momentos, de verdad, Mitch, todo esto que ves acá atrás, son, es, es un, es la egoteca, mi egoteca, que me hace volver a mi centro, y volver a revivir, decir, ser agradecido con papá Dios, por todo lo que viví Mitch, no tienes idea, todos los países que conocimos, todo lo bien que nos trataron, o sea, imagínate conocer el rey Hassan II, conocer, si ves la película Casablanca, entrar al palacio de Casablanca, de Rabat, de Fez, llenar el Santiago Bernabéu, el cantar en Italia, en Francia, en Alemania, en, o sea, era, era irreal, o sea, y la música mexicana, les encantaba allá, aunque no hubiera un solo mexicano, porque muchas veces, íbamos a convenciones privadas, y la mayoría eran alemanes, y los que nos lo llevaban obviamente, eran empresarios mexicanos, pero terminaban bailando con nosotros, los alemanes, los italianos, los franceses, ¿sabes? Eso es lo que transmitía Garibaldi, Garibaldi, lo que tenía Garibaldi, era, que no éramos groseros, que no, que esa línea tan delgadita, entre lo sensual y lo sexual, nunca la cruzaron las niñas, siempre se vieron chavitas bien, los hombres no cruzamos esa línea, este, no existe el perreo obviamente, ni nada, entonces nos podía ver un chavito de un año, como nos cantaron, y llamo a la comunidad judía, nos contrataron mucho, para el bautizo, el bautizo de uno de los niños, como para la boda, entonces a los niños les encantaba la música, y a los papás y a las mamás, pues los chavos y las chavas, entonces era para todos los impuestos, por eso trabajábamos tanto, y de verdad la comunidad judía a nosotros nos ayudó muchísimo, de verdad muchísimo, porque muchas veces, por irnos, por darte un ejemplo a Nicaragua, íbamos por un, a Quito, me acuerdo perfecto, íbamos por un concierto a la Plaza de Toros, entonces llegamos en la plaza llena, le encantó, entonces nos dicen al final, terminamos, íbamos a agarrarnos, ya andábamos en Little Jets, teníamos dos Little Jets, no de nosotros, rentados obviamente, pero ya era, porque era imposible llegar a los lugares, si no andábamos en avión particular, entonces dicen, tiene que ir a cantar a las 8 de la noche, a la Casa del Presidente, de Quito, o sea de Ecuador, oye, pero tenemos concierto, pues no pueden salir del país encañonados, y no nos pasó una vez, nos pasó en varios países, Nicaragua, Ecuador, este, hijo, en Nicaragua, Ecuador, El Salvador, como en cuatro países diferentes, donde tienen que ir a casa del presidente, y háganle como quieran, pero no salen, entonces, ok, denos chance de irnos antes, vamos, damos un show de una hora, a su casa, dijeras, oye, en un salón, no, ya tenían todo montado, pero nunca le decían ni al manager y a nosotros, pues, pues, pues porque sabían que no podíamos, pero era, o lo haces o lo haces, y yo creo que a veces haber oído estas historias, muchas de los que hicieron estos viajes, de que no te dejaban salir del país, entonces íbamos, le cantamos al presidente del país, a su esposa, y a veinte amigos, y nos íbamos, sin cobrar un barro, sin cobrar un peso, pero era como una cuota, que pagamos sin saberlo, entonces, pues, pues nos la teníamos que comer, pero otras veces, nos decían, ahora se quedan dos, Hassam, el rey Hassam segundo, este, teníamos un show el lunes, llegábamos nosotros el jueves, en lo que, nos aclimatábamos, porque era el mejor hotel, nos llamaba en primera clase, decía, es que el lunes no quiero el show, lo quiero para el viernes, oye, este, Rashid, digo, este, Yairi, su mano derecha, su mejor amigo y cónsul de Nueva York, del presidente, perdón, del rey, decía, tienes los pasaportes, decir, ok, nos vemos el viernes, y dile al rey que no, no, o dile al rey que no, al rey que no, o sea, y dile al rey que no, era, además era un adorado, wey, hablaba perfectamente español, has visto, lo comparo mucho con, con el gallo, el gallo calderón, ah, ok, ok, bueno, imagínate lo mismo, al gallo calderón, pero en moreno, y el pelo negro, pero del mismo tamaño, chiquito, este, un tipazo, de verdad, un tipazo, nos atendía como reyes, nos invitaba todo, llamadas, comidas, este, traíamos cada uno, dos, dos guardaespaldas, cada garibán traíamos dos guardaespaldas, para ir a fe, para salir de compras, que nos cuidaban, o sea, te puedo platicar mil historias, y padecer más, entonces, ¿por qué sabía tanto éxito? ¿Por qué te saliste del grupo? Porque yo duré 11 años, Mitch, y yo, se embaraza Ingrid, y digo, yo ya me había cansado, Mitch, y ya estaba, 10 años de verdad, que no me, te reitero, no me estoy quejando, le agradezco a papá Dios, haber tenido tanto trabajo, pero yo ya estaba cansado, de tanto viaje, tanto subirme al avión, bueno, imagínate Mitch, que nuestros managers, porque tuvimos varios, tenían la llave de los cuartos, de todos, cada uno durmía en un cuarto, los últimos cuatro años, cada uno, perdíamos una habitación, cada uno, entonces, metí el manager, te despertaba, y te decía, a ver, Charlie, tranquilo, vístete, vamos para aeropuerto, tenemos tiempo, o levántate, date un baño, porque tenemos el concierto, ¿dónde estamos? En Ecuador, en Perú, en Nueva York, en Los Ángeles, porque perdí la noción, o sea, eran tantos conciertos, y tanto viaje, que lo vas a preguntar alguna vez, algunos que estuvieron en ese mismo ritmo de vida, y de repente despiertas y dices, ¿dónde estoy, güey? Y lo primero que buscabas era, ves que al lado, siempre hay una directa que te dice, una directa que te dice, bienvenida al hotel, Hyatt, Ecuador, Perú, Nueva York, es lo primero que buscábamos nosotros, si te despertabas antes de que llegara el manager, pero te digo, no me, no, no, no lo digo como reproche, lo digo como, como lo que viví, lo volveré a vivir una y mil veces, Mitch, porque poca gente lo pudo vivir esto, ni siendo el hombre más rico de México, podrías haber vivido lo que vivimos, el trato que nos daba la gente, Mitch, cómo nos recibían los hoteles, cómo nos recibían, de verdad, parábamos, separaba el país, cuando íbamos, Mitch, y hay videos que me están enviando últimamente en las Garifans, que salió un grupo y como les contesté, me están enviando videos que si ves en mi Insta, este, estoy subiendo, que yo no, ni siquiera ninguno los tenía esos videos, entonces, este, son cosas padrísimas que me están mandando las fans. Y es lo mejor, amigo, que te quedes con esos tesoros, creo que ya viviste una etapa padrísima con la banda, y como dices tú, la vida va cambiando, sales de hacerte, pues, de esta, una estrella, te volviste una estrella, con Garibaldi, y ya formas una relación con Ingrid Coronado, que la conoces en la banda, tengo entendido, se embarazan, y qué pasó, cómo fue la paternidad para, para, para Charlie. Padrísima, porque yo siempre había querido tener un hijo, yo había durado cinco años de novio con Ingrid, o seis años y cinco de casado, o sea, duré como diez años con ella, fue padrísimo, porque yo siempre había querido tener un hijo, desde chavo, y siempre, desde que tengo uso de razón, dije, lo voy a poner Emiliano, siempre lo pensé, no sé, y si era mujer Valentina, se me hacía como muy mexicana, o sea, y como Emiliano, como de muy, sabes, como muy mexicano, y Valentina, no sé, tuve esa idea, y fue una bonita relación, se terminó, también por, por, por cosas mías, no, cuando terminas una relación, es de dos, no es de uno, no, muchas veces, yo, todos estamos acostumbrados a culpar a todo mundo, creo que cuando asumes tu responsabilidad, hoy en día, con la pandemia, he aprendido a asumir de responsabilidad, pero también que la demás gente asuma la suya, o sea, yo asumo la responsabilidad de lo que a mí me tocó, pero este, lo más bello que resultó de ahí, fue mi hijo Emiliano, que lo amo con toda mi alma, y ha sido la luz de mis ojos durante toda mi vida, de 22 años. ¿Qué responsabilidad asumes tú que hiciste? ¿Qué pasó? Yo no sabía que era tan famoso, y se me ocurre abrir el primer antro, porque siempre fui antero, abro el Congo, abro el Congo, y desde el primer día que lo abro, es un éxito, entonces el primer día que lo abro, yo no tomaba Mich, de hecho los garibanes ninguno tomábamos, o sea, de repente nos invitaban un tequila, pero ninguno, eran muy deportistas, entonces, empecé a agarrar la fiesta cada fin de semana, por lo menos viernes y sábado, y llegaba, y yo no quería, y de repente llegaba Mich, o llegaba Juanito, llegaban amigos, y agarraba, y si llegaba a bajar a la casa, y yo acabé con mucho de esto, también hubo del otro lado, pero eso no me corresponde a mí decirlo, hablo de lo mío, de mis errores, y yo creo que nos cansamos los dos, de muchas situaciones que vivimos, y pues terminó la relación, y imagínate, con antro, con lana, soltero, en un lugar, donde iban venezolanas, cubanas, brasileñas, de todos, pero luego hablo el woman's club, donde son puras mujeres, por lo menos, 300 el jueves, 500, 600 viernes, y sábado lo mismo, y imagínate, que por lo menos, pues de 1.200 mujeres, le gusta ser 3 o 4, que además, mexicanas, pero a mucha extranjera, muchísima extranjera, entonces, pues me encantó la fiesta, me gustó, me gustó, nunca me gustaron las drogas Mich, eso lo digo honestamente, jamás, nunca, yo era pedo, a mí me encantaba la peda, nada más, y me fascinaba, y era fiestero, y me encantaban las mujeres, pero llegó un punto en tu vida, en que, ya le mides, porque agarraba fiestas, de 2, 3 días Mich, o sea, era rudo con la mía, y sin drogarme, me dormía, me levantaba, seguía chupándome, seguía la fiesta aquí en la casa, y o sea, ¿cómo se llamaba? ¿Hace cuenta? Entraba, salía, o sea, era verdaderamente una locura, pero no me arrepiento de nada Mich, nunca he lastimado a nadie, nunca hice nada malo, o sea, creo que, me divertí, y no te puedo decir ni de más, ni de menos, me divertí lo que me tenía que divertir, y viví lo que tenía que vivir, sin lastimar a nadie, sin hacerle daño a nadie, o sea, las reglas estaban puestas, soltero, soltera, quieres bien, no quieres, pues también no hay ningún problema, pero pues cuando quieren contigo las mujeres, quieren contigo, les vale, si estás casado, soltero, viudo, divorciado, la mujer cuando te pone el ojo, pone la bala, o sea, no fue una infidelidad, infidelidad, ¿hubo sí o no? No, 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 en el caso con Ingrid, no, no, porque ya cuando fue el final, ya no estábamos, pues ya no estábamos bien, decidimos separarnos, me salgo de la casa, me voy a vivir en un departamento con Sergio Mayer, y cuando ya veo que Ingrid no, este le digo, pues quédate con la casa, nos repartimos, entre comillas el dinero, te digo entre comillas, me voy a vivir en un departamento, a través de la montaña, Ingrid me dice, oye, la casa es muy grande para mí, para Emiliano, le dije, yo me quedo con ella, quédate con el dinero, y tal cual, me vine y me metí a la casa, y llevo pues ya 16 años viviendo aquí. Ay, muy bien acompañado, y ahorita nos vas a platicar esa parte, oye, ahorita que estamos hablando de Sergio Mayer, bueno, actualmente, con Ingrid, ¿cómo es tu relación actual con ella? ¿Se llevan bien? No hay relación, no hay relación. Ah, ni buena ni mala, no hay. Ni buena ni mala, así como te digo siempre las cosas, también te puedo decir que no, 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 no quiero ni hablar, mejor no hablo, pero no hay ningún tipo de relación, ni tampoco la quiero, Mich, y que mira para que yo diga eso, o sea, debe, debe de haber algo detrás fuerte, no, ni siquiera la quiero, no, no, no es, no es lo que yo pensaba que era, o sea, no hablan para nada, perdóname, no hablan para nada, no, en lo absoluto, y no tenemos que, ya mi hijo tiene 22 años, ya este, ya se maneja solo, tiene camioneta, o sea, ya no hay tema, pero no. ¿Dónde vive Emiliano ahorita? Está con ella, está con ella, Emiliano vivía conmigo, y cuando se separa de Fernando de Solar, me dice Emiliano, papá, dame chance de ir con mi mamá, porque la siento que está sola y todo, y se me hizo muy maduro de parte de Emiliano, hacer eso, y se fue a vivir con él, con ella, y después, estuvo ya un buen tiempo, le dije, ¿cuándo te regresas? Dice ya pronto, y luego viene la pandemia, y se ha complicado, y este, pero yo espero, y además él es, él es, como sabrás, tiene diabetes tipo 1, que es la de insulina, entonces hay que cuidarlo, no el doble, ni el tiempo, hay que cuidarlo 20 veces más, y la verdad es que es un chavo muy cuidadoso, ahorita está impresionante de cuerpo, este, ha hecho mucho ejercicio, se cuida mucho, se ha vuelto muy disciplinado, pero con su mamá no hay ningún tipo de relación, y tampoco la quiero. Pero pues, ¿qué te hizo que de plano no hay nada de relación? o ni la quieren. No, en su debido tiempo, en su debido tiempo, amigo, pero la verdad es que no, 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 ¿sabes? No, las personas, cuando no son, no son, cuando una persona es buena es buena, y cuando una persona es mala es mala, es como, eh, has oído, cuando, el, cuando quiere cruzar el, 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 el zapito, un zapito quiere cruzar un río, y hay un alacrán, que le dice al alacrán, oye, crúzame, no seas gacho, y el zapito le dice, pero me vas a picar, ¿por qué te voy a picar? O sea, me vas a ayudar a cruzar el río, ¿por qué? Cuando van, el zapito dice, pues súbete, entonces van a dando la ranita, y de repente lo pica, y voltea y le dice, ¿por qué me picas? Es mi naturaleza. O sea, que la naturaleza de ir, pues debería ser esa, como hacer maldad, picar, ¿o qué? Es como, te lo dejo de tarea, pero la verdad es que, no, no, no la quiero cerca de mi vida. Ok. Con esto te digo todo, no la quiero, cerca de mi vida no la quiero. Muy respetado, muy respetado, ok. Oye, y bueno, vamos a cambiar de tema, ahorita que me hablabas de Sergio Mayer, y me le das un saludo a tu hijo, mira, hasta allá te pudiste fumar del nervio del tema, bueno, no me da nervio, no me da nervio, me siento muy cómodo en la plática, y esto no, el tema no lo había tocado, porque no vaya la pena, no, nunca he hablado mal de la mamá de Emiliano, jamás, nunca, y este, y no es momento ni de hacerlo, ni lo voy a hacer, simplemente lo único que te digo, no hay ninguna relación, nada más, o sea, ni la quiero, ni la ocupo, ni la necesito, ¿sí me entiendes? O sea, mientras mi hijo está perfectamente bien, yo estoy contento, eso es lo más importante, mientras él sea feliz, yo soy feliz. Perfecto, oye, y bueno, yo sé que eres muy amigo de Sergio Mayer, a mí la verdad, Sergio Mayer me cae bien, este, me cae muy bien Sergio Mayer, de hecho, yo nunca voy a olvidar un detalle que él tuvo, fíjate que cuando yo salí del programa donde yo estaba, él me habló, me habló, y me dijo unas palabras tan bonitas, este, lo que pasa es que como que yo, yo creo que mucha gente pensó que cuando yo salí de ahí, yo me deprimí o no, no, para nada, o sea, yo la verdad, cerró el ciclo y todo, tú también me hablaste, mucha gente me habló, este, hablé también un día con Maradita, bueno, bueno, muy padre, mucha gente, y Sergio me dio unas palabras tan lindas, y la verdad es que yo, yo, yo lo aprecio a Sergio, pero últimamente, mi querido Charlie, se le ha venido una serie de cosas al pobre, que porque trajo influencias por apoyar a Héctor Párez, que se le cerró el espectáculo de los siete pecados, que porque, que supuestamente andaba bien enfermo, que había perdido casi el 90%, o que iba a perder el 90% de su sensibilidad auditiva, y luego salió haciendo ejercicio, la gente lo ha criticado mucho, tú cómo lo apoyas, o qué dices en esta situación en la que Sergio Mayer, la verdad, la está pasando mal, porque yo nunca había visto que a Sergio se le viniera una campaña tan fuerte, de desprestigio, de señalamiento, y últimamente la ha tenido, pues pobre Sergio, pero cómo lo has apoyado tú, o qué. Yo fui a verlo al hospital, estaba, estaba Isabela y estaba Tony, su suegra, cuando dice Isabela que estaba, este con Sergio, estaba Charlie, Tony su mamá, y Sergio y yo, Sergio sí se puso muy mal, es una bacteria que ya le había dado, pero que ahora le pegó más fuerte, él llegó un viernes, él no quería que se supiera, pero él ya tenía una cita en el programa hoy, y no llegó, entonces Isabela avisa que estaba en el hospital Sergio, y es donde se arma todo esto, no es que quisiera, Sergio quisiera armar un circo, al contrario, Sergio lo que menos le gusta son los circos, lo que ha pasado, es como, como, la gente en las redes sociales, Mitch, y tú igual que yo lo sabemos, cuando sale una noticia, ya se murió Juanito Pérez, todo el mundo lo repostea, dando por sentado, de ya se murió Juanito Pérez, y se murió porque lo mataron, ya se murió Juanito Pérez, porque se murió porque lo mató, porque lo mató Pedro, o sea, se va haciendo una bola de nieve, que al final de cuentas, es una noticia fake, lo que hizo Sergio, y te lo digo yo, porque yo, uno, fui a verlo al hospital, yo fui el lunes, porque yo me enteré el lunes, pero Sergio estaba desde el viernes, se sintió muy mal, le dio un reflujo, que sentía que le quemaba, él llegó al hospital, sintiendo que le iba a dar un paro cardíaco, ok, iba manejando con Isabela, me platica Isabela, dice, me dice Charlie, yo sentía que me quemaban, lo que iban de camino, que había mucho tráfico, Isabela empieza a hacer llamadas, a sus amigos, para ver quién tenía un gasto, entre el gasto de un aerólogo, que llegara al hospital, o que estuviera en el hospital Ángeles, total, cuando llega ya tenía tres doctores, para revisarlo, la bacteria lo que hizo, le atacó, y lo que hizo, que le diera reflujo, y le quemó todo el esófago, quemado, literal, porque eran puros ácidos, entonces, imagínate el dolor que sentí, dice Charlie, yo nunca había sentido un dolor tan fuerte, pensé que me iba a dar un paro cardíaco, del dolor del pecho que tenía, estaba el doctor ahí, entonces el doctor me dio una explicación, dice, es un dolor que no te lo puedo explicar Charlie, porque yo lo tuve, y yo soy gastro, y lo tuve ese tipo de reflujo, y no al nivel que lo tuvo Sergio, Sergio tiene quemado todo esto, Sergio no podía hablar bien, o sea, dijeron a Bloto, armó todo un circo, no es cierto, estaba realmente enfermo, perdió el 90% del oído, tenía un riesgo, Sergio, porque la bacteria se fue a los riñones, y tenía la glutamina, no sé si la glutamina, o la, ahorita te digo, creo que era muy alta, ¿qué pasaba que la tuviera tan alta con esto, Mitch, que le tenía que hacer hemodiálisis, por eso no podía salir del hospital, tú veías a Sergio, sentado en el sofá, hablando normal, hizo una entrevista, creo que fue con Carmen Aristegui, estábamos ahí, Tony, Isabela y yo, y el doctor, y el doctor le dando la explicación, este es el nombre, para que no se equivocara y dijera, pues lo que, los síntomas que tenía, ¿no? Yo estaba en la entrevista, que era para Milenio, o sea, yo estaba con la radio, y tú lo oías hablar, y lo oías hablar normal, pero lo malo no era por fuera, lo malo era el bicho, que estaba atacando los riñones, y el peligro que corría Sergio, es que si seguía subiendo, no era la glutamina, la estamina, si seguía subiendo la estamina, lo tenían que hemodializar, entonces, por eso no lo dejaba salir del hospital, el doctor, no porque Sergio se estuviera muriendo, no, sí perdió el oído, y lo fue recuperando, porque ya llevaba tres camas hiperbáricas, que eso te ayuda, es pura oxigenación, que te ayuda a la recuperación de los músculos, del cuerpo, de la piel, entonces ya empezó a recuperar, o hablé con él hoy, y ya lleva el 50% recuperado, entonces, no es que estuviera muriéndose, pero el bicho ahí estaba, el peligro que temía, era de que si le seguía subiendo la estamina, este, colapsaran los riñones, y le tuvieran que hacer hemodiálisis, por eso es que tú lo veías hablar normal, y decías, este güey no tiene nada, y lo podías ver al otro día del gimnasio, y no tenía nada, pero realmente el peligro no era ese, el peligro era que le sacaban cada tres horas sangre, para ver cómo iba la estamina en los riñones, lo del oído era lo de menos, lo del oído era lo que menos le preocupaba a Sergio, dijo, si ya tuve 55 años de vida, los dos oídos, si Dios me quiere quitar uno, no pasa nada, lo está recuperando, el oído ya lleva el 50%, ya hablé con él, pero el que se haya quedado, no era porque se estuviera muriendo, porque podía caminar, podía correr, puedes hacer lo que tú quieras, lo único que te está deteniendo aquí Sergio, es que baje tu estamina en los riñones, en cuanto baje y te la nivelemos, vete para tu casa, sin ningún problema, por eso es que lo ven también en la rueda de prensa, por eso es que lo ven también, no se estaba muriendo, se estaba sintiendo que se moría el viernes, que le estaba quemando todo el esófago, lo tenía quemado todo esto, pero ya para el lunes ya estaba medicado, ya estaba todo y estaba perfectamente, el único tema eran los riñones, que eso no lo menciona Sergio, creo en la rueda de prensa, pero, y eso lo estoy diciendo yo de chismoso, pero ese era el temor, que le fueran a hacer, que le siguiera subiendo la estamina, y fíjate, para que yo no soy doctor, pero pregúntalo, le tuvieran que hemodializar, es por eso que se quedó, no porque ya le habían controlado, lo del esófago, el reflujo, estaba todo, nada más el bicho estaba atacando los riñones, ese era el tema, el único, por eso lo ven también a Sergio, es que se ve perfecto, sí, porque no, 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 no se estaba muriendo de coche ni nada, simplemente un día se quemó y ya, o sea, se le quemó todo esto, pues mira, yo te digo, yo la verdad es que a mí me cae bien, yo nunca me voy a olvidar, ese detalle que tuvo conmigo, y yo le deseo lo mejor, ya yo siempre he respetado lo que diga el público, y si el público por ahí trae una situación con él, eso bueno, yo lo respeto mucho, pero por mi parte, yo le mando toda la buena vibra a Sergio Mayer, porque conmigo se ha portado siempre muy bien. creo que todo lo que pasa es según el cristal, como lo miras, yo lo miro como lo vivo y lo platico con él, lo miro de otra manera, como lo puede mirar otra otra persona, la misma situación la ve diferente, sabes, ahora los audios que salieron del niño, él lo que hacía, lo que hacen, no él, todos los políticos, es ayudar a hacer campañas, y que todo el mundo sepa que está ayudando en la colonia, que fue a pintar acá, o sea, pues tienes que hacer ruido para saber que existes, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, no utilizó al niño como estandarte, dijo, si me ayuda, pues lo utilizo, pero no fue que dijera, lo voy a ayudar, porque esto me va a dar fama, como cualquier político, me voy a pintar paredes, y me va a ayudar, y lo voy a sacar fotos, y yo pintando, y van y ponen la brocha y se van, no, 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 de verdad, créeme, yo conozco a Sergio, de verdad, como la palma de mi mano, como él a mí, porque hemos estado en sus divorcios, en sus triunfos, en sus fracasos, como él conmigo, entonces, lo conozco también, Mitch, te puedo decir que es un ser humano, bueno, bueno, y ayuda a mucha gente, lo que pasa, en el caso de José José, él ayudaba a José José de buena onda, él no tiene nada firmado, lo que hay, que tiene legalidad, no tiene la disquera, y cobran millones, son millones de dólares, lo que cobra la disquera, pero no tiene un canal, o sea, a Sergio le han dicho, cuando lo han acusado, de que si tráfico de ofensas, dijo, yo me quito el fuero, antes de que se lo quitaran, al principio de octubre, de septiembre, dijo, yo me lo quito, cuando me demanden los abogados, y quien me quiera demandar, ya que se lo quita, todo el mundo lo demanda, no tienen manera de comprobar, Sergio, como dice yo, ¿qué tan importante puedo ser, si yo voy y acompaño a una niña, a una niña, como ciudadano, o como político, para apoyarla moralmente, es algún delito en eso, Mitch, es como si tú, Mitch, eres periodista, y tú por ayudar a alguien, y lo acompañas, es que lo está ayudando un periodista, no, estoy acompañándolo, porque le estoy dando el apoyo moral, para que siga adelante, para que vaya adelante, igual que pasó con Daniela Berrier, que le puso a los abogados, después los abogados ya no quisieron, y ahorita David le empezó otra vez, el proceso con otros abogados, pero lo que ha hecho Sergio, es tratar de ayudar, pero si se desvirtúan, o vemos con otros diferentes ojos, o diferentes perspectivas las cosas, pues si queremos encontrar algo malo en mí, vas a encontrarnos una, 50 cosas malas en mí, si yo quiero encontrar cosas buenas, en ti voy a encontrar 200 cosas buenas, Mitch, entonces yo creo que es, la vida, y lo vemos todos, es de percepciones, es de, tú y yo podemos estar ahorita, y tú estás percibiendo una cosa mía, y yo estoy percibiendo otra cosa tuya, cuál de la, cuál es la verdad, la tuya o la mía, pues es muy subjetivo, es subjetiva, la vida es subjetiva, entonces por eso te digo, si alguien tiene una opinión de Sergio, me gustaría que se sentara a platicar con él, para que viera la historia de cómo es, diría, ah, entonces no es como yo lo vi, o no es como lo están pintando, pero las redes sociales, luego ni saben de qué están hablando, ponen algo malo, y le dan like, y opinan, pero no saben ni de qué, y digo, el público es así, y para eso son las redes sociales, hay que aguantar vara, no, yo aguanto vara, a mí de verdad pocas veces me ofenden, y tengo muchos seguidores, este, de la comunidad LGBT, que los cuales me dicen, papacito, te amo, te adoro, que por paso, y les pongo, les contesto, velo, gracias bro, te mando un fuerte abrazo, o sea, amo a la comunidad, yo no me enojo por eso, ni nunca me voy a enojar, o sea, no se tendría que hablar la preferencia sexual de nadie, o sea, es como, si te cuestionan qué comes, qué comes, carne, porque comes carne, sería como tonto, ¿no? Es como cuestionar la vida sexual de alguien, es como tu vida privada, si es con hombre, mujer, este, si eres poliamoroso, si eres lo que sea, es tu vida privada, pero bueno, ahora se ha dado mucho a juzgar, todo el mundo levanta el dedo, para separar a un aparato, y decir, ah, pues no, tómala, y te punden durísimo, y con cinco días que vean que te están tundiendo feo, se juntan más, se hacen como bolitas, güey, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Pero esas son las redes sociales, y ni modo. Totalmente, y es un tema complicado, pero algo que yo veo de ti, es que eres un buen amigo, Charly, veo que defiendes a tu gente, acá Pays Pays habla muy bien de ti, y cómo olvidar también, cómo tu hermandad con Javier Ortiz, él, vamos a irnos un poquito para atrás, para el 7 de septiembre de 2020, cómo tomas la noticia, de que este gran amigo, compañero tuyo, de Garibaldi, de vida, que en su momento también tuvieron, ahí sus discrepancias, yo me acuerdo que ellos estaban de primera mano, cuando fueron tú y él a un debate, porque los dos querían tener el nombre del, 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 del grupo, y se hizo por ahí un debate, en donde se dijeron de todo, este, y al final también, vi, pasamos las imágenes, donde fue un debate, donde se calentó los dos, con su carácter, con su, este, pues los dos tienen su carácter, y defendieron sus puntos, y al final se dieron un abrazo, un beso, estrecharon la mano, y cómo, y cómo es para ti, que el 7 de septiembre del 2020, te enteras que tu amigo se fue, y de una manera muy fuerte. Muy complicado, Mitch, la primera llamada que recibo, la de Mayer, para avisarme, dice Negrito, voy a dar una muy mala noticia, cuando me dice eso, automáticamente empiezas, tus seres más queridos, y más cercanos, ¿no? Y me dice, Javier Ortiz, acaba de pasar esto, por favor no digas nada, me quedé en shock, le dije, Sergio, pero dame chance, hoy que te vuelvo a marcar, no digas a nadie nada, por favor, me quedé en shock, me quedé asimilando la noticia, me quedé como, como, como en el lingo, ¿sabes? O sea, con Javier, la vez de, de primera mano, fue una pelea leve, o sea, de verdad, fue algo tranquilo, y las peleas que yo me metaba con Sergio, solo para mujeres, o sea, era de casi agarros a madrazos, o sea, literal, porque Sergio es caliente igual que yo, entonces nos gritaba, y como era mi jefe, pues no vas a hacer esta correa, pues sí la voy a hacer, cabrón, chingada, o sea, porque, porque es mi hermano, o sea, igual que Javier, con Javier, lo que había, era cuando me invitan a, a hacer el proyecto, le dije, yo no, yo ya no quiero hacer un reencuentro, porque no va a estar para ti, no va a estar Sergio, yo estoy en solo para mujeres, yo no puedo, no va a estar Víctor, no va a estar Pilar, entonces ya no es un reencuentro, como los que hay, pero te deseo todo el éxito, cuando fui invitado, cuando le digo a Sergio, te habló Javier, me dijo sí, le digo, no vas a sentar ese no, pues cuando deseo lo pago, le digo, ¿por qué no hacemos un nuevo Garibaldi? Le ponemos, dice, es que el nombre lo tiene Televisa, le digo, no necesitamos el nombre, ahora todo el mundo, ya le ponemos, LGBT, GBI, y le digo, y que entre Sergito, que canta hermoso, y está guapísimo, y que entre Miliano, que canta chingón, y bien, canta bien, pero baila excelente, ¿no? Y que entre mi hija, que está bien bonita, y me dice, va, pero Sergio no va a entrar, güey, dice, si no me ha pelado a mí, para ser solista, y canta Sergito, y está guapísimo el chamaco, mi sobrino está hermoso, pero no le gusta, no le gusta, güey, o sea, como Dios te puede dar un talento, y no lo sepas utilizar, o no lo esté valorando en este momento, el talento que tiene Sergio, y el apoyo que le estaba brindando Sergio, su papá, para hacerle su disco, para, güey, hizo unas fotos Sergio con Sergito, que dices, ah, de traje, unas fotos chingonas, de verdad que, y además canta, tan bonito el chavo, tan bonito, pero no le gusta la carrera, no le gusta, y si no le gusta, pues está bien, ¿no? O sea, tampoco, pero es un don que Dios le dio, que yo, en lo personal, lo debería de aprovechar, total, me dijo que no, mi hijo me dijo que sí, este, y después me dijo que ya no, él quería ser ingeniero musical, y está estudiando para eso, dije, bueno, está bien, yo, mi sueño es hacer la nueva generación Garibaldi, y fue lo que hice, yo para, para tú, perdóname, para tú, este, tener un nombre, tienes que mandarlo al INPI, mandas tres nombres, yo mandé, GBLI, mandé, Tenampa, que me hubiera encantado Tenampa, la neta, me hubiera encantado Tenampa, y mandé otro nombre, y me aceptaron GBLI, no lo vi mal, cuando sale, pero yo ya había hecho promoción, de la gira de medios, que hice durante dos meses y medio, con Víctor Hugo, LRP, con Mónica, que me acompañó, y tuve desde el medio más pequeño, Mitch, hasta los más importantes, haciendo para el casting, nunca me habló Javier, para decirme, oye, ¿por qué le vas a poner GBLI? ¿por qué le vas a, nunca? Hasta que un día, lo saca con Gustavo Finfante, pero a mí, lo que más me molestó de Javier, es que, si eres mi hermano, te la tiro directo, le hablo yo, oye Javier, no man, te estás manchando, el nombre es mío, lo dice en cámara, y dice, la palabra, me robó, y cuando a mí me dicen, me robó, no soy ningún ratero, o sea, yo ya estaba, los tres números, tenía el YMPI, y yo ya tenía, el certificado, después de seis meses, no me acuerdo cuánto tiempo me tardó, yo ya tenía el certificado GBLI, o sea, a mí me daba igual, que se llamaba GBLI, me daba igual, se llamaba Tenampa, o Oaxaca, o Culiacán, ¿sabes? Porque al final de cuentas, la esencia, y lo que valía, era la música del grupo, y que yo fuera, como el Garibaldi, ¿sí? El que lo está haciendo, y el que lo está presentando, junto con mi socia de Andro Balcaba, presentándolos, y dándoles yo el apoyo, ¿sí me entiendes? Como pasándoles la estafeta, entonces, Javier, hace esta bronca, como para levantar, el reencuentro de él, y yo no me iba a meter en una bronca, porque yo no me iba a meter en una bronca, porque no tenía, ni ocupaba, ninguna bronca, ni ocupaba meterme en problemas, para sacar adelante el grupo, estaba haciendo, creo que lo correcto, para hacer, para sacar adelante al grupo, en lugar de hablar un chisme, tan grande, pero no voy a hablar de lo que hablé con Javier, porque no es ético, y no es de amigos, y no es de caballeros, lo que platicamos él y yo, y que yo no acepté, pero es mi hermano, igual yo hubiera propuesto lo mismo, seguramente, pero en ese momento, no, no, en mi interés, no, no, no me convenía lo que estaba proponiéndome él, no era nada malo, nada, que quede claro, simplemente en mis intereses no me convenía, entonces le dije que no, y ya, y que, y con amigos como siempre, o sea, Javier es mi hermano de vida, o sea, con Javier viví cosas como con nadie, o sea, como con, como con Pati, como con Sergio, como con Víctor, Pilar, Katia, Luisa, son mis hermanos de vida, que Dios me lo regaló, güey, o sea, ellos, con, los grupos piensan que cuando terminan, todos salen siendo grandes amigos, nos llevamos de poca parte todos, pero siempre tienes a tu preferido, mi preferido, y mejor amigo es Sergio, ¿no? Igual que yo de Sergio, Sergio quería mucho a Javier, y le daba mucha chamba a Javier, para que colaborara con él, cuando tenía algún espectáculo, o Sergio o algo, lo invitaba a que le ayudara, porque Javier era muy bueno en logística, y hacer cosas y todo, ¿no? Y ahí en fuera, bueno, con Pilar había relación, con Pati, no tanto, con Luisa, no tanto, con Víctor tampoco, cuando sucede esto de Javier, es cuando más nos unimos, Luisa Fernández hace un chat, donde nos une, y ahora nos platicamos, todos nos llevamos a toda madre, Pati, Sergio, todos nos ponemos todo, Luis de Llano, estamos los siete Garibales y Luis, y Luis nos pone su libro, y el de Orbit, y ahora ya sacó el de Vándaro, va a salir el de Vándaro, entonces nos platicamos, lo que nos está pasando en la vida, lo que logró Javier, independientemente de todo, es volver a unir al grupo, volver a unir, nunca, nunca, te lo juro por Dios, juzgamos lo que hizo, jamás, porque la decisión que tomó Javier, la tomó en madurez, porque era un hombre de 60 años, que sabía perfectamente lo que hacía, cuando yo, he ocupado ayuda a Mitch, levanto la mano, y le digo a un amigo, oye Mitch, fíjate que tengo esta bronca, y échame la mano, oye Sergio, oye Adrián, lo he hecho, y me han ayudado, al igual que viceversa, si me entiendes, esa es la amistad, o sea, no nada más es de aquí para allá, es de allá para acá, pero Javi nunca levantó la mano, ni siquiera con su propia familia, pues que te puede esperar de nosotros, o de Sergio, ¿estás de acuerdo? Entonces la decisión que tomó Javier, la respetamos, no la comprendemos, yo no la comprendo, yo hablo de mí, no la comprendo, pero la respeto. Ok, y bueno, ¿qué es para ti cuando fallece? O sea, ¿cómo yo te vi afectado? Actualmente, has hablado, has acabado de cumplir un año, del primer aniversario luctuoso, hablaste con su mujer, con Clarisa, hablaste con el niño, o no hay relación, Charly? Ninguna, no hay, yo a Clarisa, la llegué a ver, yo creo, una o dos veces en mi vida, porque creo que una, porque me la presentó Javier, no tengo ni el recuerdo, para serte honesto, y a Javiercito no lo conozco, el que tiene buena relación, y que habla con Javier, y es el que nos mantiene, oye, hable con Javier, está bien el Chavito y todo, no sé si habla con la mamá, yo no tengo ni el teléfono de ella, ni nunca ha tenido contacto con Javiercito, pero que claro, cuando Sergio nos diga, oye, hay que hacer esto, porque quiere estar en la carrera, créeme que todo el mundo lo vamos a apoyar, porque es hijo de nuestro hermano, es hijo de nuestro hermano, y con mucho gusto lo vamos a hacer todo, pero hasta ahorita, Sergio, o Sergio, está ayudando por fuera, no ha dicho nada, pero nosotros nunca nos ha pedido, y dijimos, lo que ocupe es enano, entre todos, entre los siete que estamos aquí, Luis, hacemos todo para lo que ocupe, no se ha ocupado nada, no ha habido, no ha habido contacto, yo tengo un buen recuerdo de ella, o sea, un buen recuerdo, en el sentido de que no tengo un mal recuerdo, como te digo, o sea, no tengo ni, te digo, no recuerdo haberla visto, pero sí recuerdo que en algún momento, me la presentó Javier, pero fue así como, como de piscicorre, yo no sé en qué momento habrá sido, sabes, pero, pero, y consejito, con Javiercito, pues nunca he tenido contacto, no tengo el gusto de conocer al sobrino, en algún momento lo vamos a conocer, seguro, y este, y te reitero, si necesita en algún momento ayuda, pues tiene a los ocho tíos, ¿no? contando a Luis de Llano, para el apoyo que ocupe. Claro, claro que sí, eso sin duda, siempre va a llegar, porque ustedes lo comentaron en entrevistas, y lo comentaron siempre que iban a apoyar a este pequeño, y bueno, Charlie, actualmente, ¿qué estás haciendo? ¿qué planes traes? ¿cómo estás? Este, te veo contento, te veo guapo, te veo bien, y eso me da gusto, amigo, platícanos, ¿qué estás haciendo actualmente? Mira, tengo, hay varias propuestas, Mitch, hay una, hay tres, hay una para Netflix, una serie, tengo una película, este, tengo para entrar a un reality, o sea, hay esas tres propuestas, hay una cuarta propuesta, que es la que más me interesa a mí, que es la conducción, ¿sabes? Entonces, yo nada más te digo, gracias a Dios, estoy ahorita, a donde ha pasado todo mundo, todos los grandes periodistas, que es World TV, en el programa La Cuchara, estoy conduciendo, dando chismes, que aprendí a dar chismes, ya te platico de los Rivera, ya te platico de los Fernández, ¿qué quieres saber, mi Mitch? Pero, nunca, yo, yo soy comentarista, nada más, yo no soy periodista como tú, o como todos los que son periodistas, yo, yo voy y comento la nota, a mi punto de vista, como de este lado, como de, porque conoces al artista aparte, además, conozco a la gran mayoría, a las nuevas generaciones, no, pero, desde Alejandro, conviví con Vicente, conviví con Alejandro, conviví con Alejandra, conviví con los Magneto, con Mercurio, con los Cabá, con los Cabá, con todo el mundo, son mis amigos, y si no son mis amigos, nos vemos y nos vemos con mucho amor, porque así somos en el medio, aunque no te conozcas, dices, o sea, es como cuando te ven en la calle, que te saludan con mucho cariño, la gente dice, ¿lo conozco? No, no lo conoces, y nunca lo has visto, pero él a ti sí, entonces siente parte de su familia, y es lo mismo que pasa en el medio artístico, yo llego a un lugar, y veo, decirte uno, Jorge Rivero, que no he visto una vez en mi vida, te aseguro que si me conoce, y lo veo, y lo saludo, me dice, ah, Charlie, hola, Jorge, y nos saludamos como si fuéramos Mitch y yo, wey, íntimos, pero así somos la gente en el medio, pero ya 35 años en el medio, pues llevo ya un rato recorrido de mucha gente que conozco, que me conoce y que quiero y que me quieren, que por el trabajo, tú has estado en muchos programas, dices, este va a ser mi amigo para toda la vida, o esta inventada va a ser mi amiga para toda la vida, como dice, pero terminas, la vida te va llevando por diferentes caminos, y vas corriendo, trabajos te van saliendo, y no es que los olvides, simplemente que te vas haciendo de nuevas amistades, porque pues así es, y en el momento de la vida que te vuelves a encontrar con esa persona que trabajaste hace 20 años, no vas a ver con el mismo cariño y con el mismo amor, no sé si me entiendes. Te entiendes, te explicas totalmente, y el grupo. El grupo, el grupo lo paré, porque cuando empezó esto dije, va a ser como el NHN1, un mes máximo, dije, chavos, espérense, vamos a, ya tenemos, ya está todo el show montado, tenemos fechas en marzo, para, yo lo saqué en diciembre, el 31 de diciembre, fue diciembre, fue enero, febrero, hice dos meses de promoción con ellos, y para marzo, yo ya tenía ocho fechas, junto con el manager que es Dietro, y junto a Alex Mon, ya tenemos ocho fechas pactadas para, para, para enero, febrero, marzo, para abril, y ya van saliendo fechas, y cae la pandemia. Dijimos, bueno, vamos a posponer las fechas, y vamos a durar un mes, dos, un mes yo le calculaba máximo. Conforme fue pasando tres meses, por los diferentes contactos que tengo de política y amigos, me dijeron, esto va a tardar más de seis meses, siete meses, posiblemente hasta un año. Entonces, hablo con los chavos, le digo, chavos, váyanse, porque los ocho, solamente Perla era de la Ciudad de México, los otros siete eran de fuera. Dijimos, váyanse a su casa, porque ahorita no va a pasar nada. Ya me dijeron que va para largo, ¿cuánto tiempo? Pues me hablan por lo menos de seis, ocho meses, y ya llevábamos dos meses. Pues, pues, pues bueno, entonces todo el mundo se fue, y se ha alargado, y se ha alargado, y se ha alargado. Entonces me hablan y me dicen, yo quiero hacer esto, me están ofreciendo hacer, modelar, háganlo, háganlo. Yo los tengo firmados, pero, pero yo no soy mezquino para decirle, o lo vas a hacer, me vas a dar el 20%, porque yo te hice. No, 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 gánatelo. Vas a modelar, gánatelo. Si vas a actuar, hazlo. Cuando se vuelva a relanzar el grupo, que es en el 2022, que más o menos las cosas pueden estar mejor. Entonces, si están los ocho, me fascinaría, pero si están seis, me encantaría. Si están cuatro de los ocho, que al principio no importa. Si no hay ninguno, tampoco me importa, vuelvo a hacer otro casting, porque hay que ser resiliente. Pero yo creo que ahorita, como está la situación, si alguno, si a uno o dos o tres o a los ocho les va bien en lo que hagan, que Dios los bendiga. Te juro que son unos súper chavos y bien talentosos, pero si para el 2022 me dicen, pues no tengo nada mejor que, o sea, no porque ser la que me escogen como último, sino no tengo nada importante, película o novela y quieren estar conmigo. Yo feliz de la vida, yo feliz de la vida. Y si están, no sé, cuatro hombres y dos mujeres, pues escogeré dos mujeres. Si nada más hay dos y dos, pues escogeré talento sobra. Hay muchísimo talento en México. Yo lo viví. Tuve 800 chavos, todos guapos y todos talentosos. Me costó mucho trabajo escogerlos, porque quería escoger que todos fueran diferentes. Claro. Que todos, que todos tuvieran un estilo y fueran diferentes. Tú ves el grupo y todos son completamente diferentes. Las niñas están preciosas y cantan cabrón y los chavos cantan muy cabrón. O sea, entonces a la hora de grabar el disco, un agasajo a escucharlos, porque decía, wow, se me hubieran cantado a la mitad, que estos yo estaría de solista, güey, seguro. Pero bueno, tuvimos que parar, Mitch, y tampoco es padre quejarse, porque creo que la padecimos todos de una u otra manera. Este y muchos más, mucha gente la ha padecido más que nosotros. Desafortunadamente, la pandemia nos vino a traer mucha, mucha desgracia a nivel económico, a nivel personal, a nivel este familiar. Se han roto muchas familias, se han deshecho muchos matrimonios o se han unido muchos matrimonios o hemos encontrado el sentido de la vida de no vales por lo que traes puesto, por el coche que traes y no vales por lo que, por lo que eres como ser humano. Bueno, a mí esta pandemia me ha traído muchos, muchos, muchas cosas buenas. Eso, eso que dicen es madurez. Yo no entendía lo que era la madurez, Mitch, hasta que entendí lo que es la madurez emocional. La madurez emocional es no estar echando culpas de lo que me pasó, que me hizo mi mamá, mi hermana, mi primo, mi tío, o sea, echar culpas de todo sin asumir la responsabilidad de uno mismo. Eso es lo que aprendí, a saber que todo lo que ha pasado en mi vida, a mí todo ha sido mi culpa, bueno o mala, todo, o sea, todo es culpa de uno, 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 si te va bien es por ti, si te va mal es por ti, si te va más o menos es por ti. O sea, obviamente todos necesitamos una ayuda de alguien, alguien para entrar, en este caso un productor que te diga, que te dé la oportunidad, claro, pero la chamba la hace uno, va si pides trabajo, va si te mueves, va si haces y hablas y dices y te, ¿te vendes güey? Antes a mí me llamaban como a ti, a mí lo personal no se sirve de llamada de, oye, vente a un casting de, o ya te quedaste en tal programa de época, voy, ya te quedaste con Don Francisco, y me quedé tres años, casi tres años, conduciendo con Don Francisco, en Azteca, en cada mañana estuve conduciendo con Paco de la O, y esta, ahorita te digo el nombre, ¿y mi no? No, era Paco de la O, esta, Blanchet, Luz Blanchet, Luz Blanchet, y la borita preciosa, esta, ¿Cuburu? No, no, era, era, no, 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 una que tiene una novia, ay, espero, Luz Selena, Monterrado Olivia, no, Luz Selena, Luz, Luz María, Luz, Luz, Luz Selena, no es Luz Selena González, Luz Selena o Luz, 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 bueno, éramos los cuatro, conduciendo el programa de la mañana, que se llama Cada Mañana, luego de ahí tuve un programa con Alan Thatcher, que era el productor los domingos de juegos, luego tuve otro programa también como titular, en, en este, en Azteca, que, que desafortunadamente terminó, fue un argentino, un, un par de amigos argentinos, que eran productores en Argentina, que se llamaba el programa Hola, cuál es tu nombre, que fue el primero en traer las llamadas, por cobrar, para participar en el juego, me quedo como titular, y Luisa Fernanda se queda, este, participando, y haciendo juegos en la calle, y yo en el foro, lo que sucede, es que íbamos, el programa, era malísimo, malísimo, se me hace un pelo, muy malo, pero, a la gente le gustaba, y eso de estar llamando, y, 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 y era, que recibía el dinero la empresa, la, en este caso era Azteca, pero desafortunadamente a los dos meses, los dos amigos, llega la novia, de, de, de uno de los productores, se van a Acapulco, y cinco minutos antes de llegar a Acapulco, se mata, en la carretera, y luego, el amigo, era su mejor amigo de toda la vida, se deprime, y se regresa a Argentina, y se termina el programa, y después de ahí, el salto, me lo da Pedro Torres, porque yo estaba, pues ves que te vetaban, entonces yo estaba vetado, y el que me vuelve a meter a televisión, es Pedro Torres, para entrar en Big Brother, entonces, yo tuve que ir a hablar, hasta con Emilio, para que me entiendan, y me hable un día Pedro Torres, y me dice, yo no sé qué hiciste, pero, estás en Big Brother, fueron las palabras, de mi vida, que me volvieron a dar vida, porque era regresar a la empresa, donde yo había nacido, claro, porque era todavía ese tabú, de si estás allá, no sales acá, y me voy a Big Brother, y este, y me va muy bien en Big Brother, y de ahí, hago el programa de Poca, con su que ya abregó, y así, y luego ya me empecé, con los santos, y empecé ya a producir, y o sea, ya sé qué he hecho de todo, Mitch, de toda película, hice film, obras de teatro, o sea, he hecho un poco de todo en mi vida, oye, Pink resultó, la película Pink, que habla, que hablaba sobre la adopción, eh, homoparental, o de la comunidad, sí, de, homoparental, sí, de un matrimonio gay, fue muy criticado, viste que después, a la pobre Yuri, se le fueron encima, porque no apoyó al productor, que era cristiano, cómo fue esta polémica, Charlie, qué bueno que me tocas el tema, se me había pasado, y haciendo un paréntesis, cómo fue para ti, afrontar esta polémica, a mí me tiraron mucho, y yo dije, amo a la comunidad gay, yo, yo, yo trabajé como actor, me pagaron por trabajar como actor, o sea, era una película, de Paco del Toro, que para mí, es uno de los mejores productores mexicanos, que tenemos, y todas esas películas, llevan un mensaje cristiano, porque él es cristiano, y yo, a mí, si me contratan, para ser trans, como fui trans, en la obra de teatro, almodóvar, salí de trans, y eso no quiere decir, que sea trans, y si yo, algo en la película, este, diciendo, que, o Pablo Chen, diciendo, que por Dios, cambió, y ya se volvió hombre, o sea, no es gripa, o sea, el ser gay, no es gripa, ni es malo, ni mucho menos, pero es un punto de vista, de un productor, de cine, como hay muchos puntos de vista, de muchas cosas, y yo respeto el punto de vista, que tiene Paco del Toro, porque es su punto de vista, la que la gente lo quiera ver, pero no lo quiera ver, ese es el problema de ellos, a mí, me empezaron a tirar, le dije, a ver, perdón, yo, yo, lo que hice fue trabajar como actor, o sea, y como no di tanta bola, pues yo creo que se dejaron, y solo los demás, pero, pues si tú ves mis redes, poca gente me tira, ¿no? Claro, claro. Entonces, la verdad es que, pues sí la padecieron, algunos de los que participaron, en la película, pero yo, que era el protagonista, junto con Pablo Chen, creo que a Pablo, a Pablo creo que sí, lo le tiraron duro, porque él siendo, este, de la comunidad gay, como todos sabemos, ¡oh cielos! Y yo, y yo si fuera bueno, sería la más loca de todas, amigo. Ay no, tú no eres el chichifo de, ideal, el que todos, el que todos queremos tener, ¡jajaja! El chacalote. Oye, mi querido Chalmita, te quiero agradecer, esta entrevista, te deseo lo mejor, amigo, sigue brillando, sigue con él. Y se pone rojo, te poniste rojo, amigo. Ay, pues que te digo. No, 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 te poniste rojo, mitch, en serio, chacalón, el chacalazo. Sigue brillando, amigo, sigue con ese corazón, sigue con esa buena vibra, te deseo lo mejor del mundo, y alguien como tú, lo único que merece son cosas buenas, te quiero mucho, Chami, muchas gracias. Yo también te quiero, gracias, Mitch, gracias, gracias por tu cariño, gracias por siempre quererme, gracias por siempre estar al pendiente de mí, porque no lo he dicho, pero te veo haciendo ejercicio, me siento orgulloso de ti, porque llevas, si no me equivoco, seis meses, en el gimnasio, corrido, que no has fallado, y que has fallado de repente, porque te sigo, me chingando, te ando vigilando, pero eres, eres más disciplinado, que lo disciplinado que eras antes, bajaste mucho de peso, te ves muy guapo, te ves muy bien, y eso se refleja, eso que tú te sientes también, porque has bajado mucho de peso, y te ves, te ves muy guapo, te ves muy bien, muchas gracias, no te ayuda en la vida, no te ayuda de verdad, no te sube el ánimo, muchísimo, y sabes que es sudar, el quemar las toxinas, ya te juro que muchas, digo, pues obviamente todos queremos verlo mejor, pero yo ya si no hago mi cardio todos los días, amigo, me siento mal, me siento estresado, me siento hasta así como apentonto, o sea, eso se llama, eso se llama hábito, cuando tú creas un hábito, el que yo no haga ejercicio, uno o dos días seguidos, ando enojado, o sea, a mí el ejercicio, en lugar de decir, voy al gimnasio, voy al gimnasio porque voy a sacar lo que traigo, sabes, estoy enojado, o estoy contento, o sea, para mí es una manera de sacar mi energía, bueno o mala, y me hace sentir bien, claro, porque toda mi vida he sido disciplinado, toda mi vida he hecho ejercicio, pero en tu caso, que nunca he sido disciplinado, y empezar a hacerlo, de verdad, te veo y digo, guau, y de verdad lo pienso, te juro que no soy hipócrita, como has bajado de peso, que bien te ves de la cara, te cambia la actitud, porque te quedan los pantalones, güey, antes era de, no me cierra, y ahora, ahora me quedan enormes, güey, o sea, eso, de verdad, si estás, y bien dicen, cuando estás bien por dentro, se refleja, porque estás bien por fuera, o sea, si estás bien por dentro, tú, por fuera estás perfecto, porque el tener una disciplina, para hacer lo que tú haces, o lo que yo hago, lo que la gente hace de ejercicio, o lo que sea, se necesita de disciplina, y se necesita de huevos, exacto, y de verdad, porque, a todo mundo nos da hueva hacer ejercicio, claro, pero hay que superar esa hueva, y ese, lo voy a empezar en enero, empiezo el lunes, no, quieres empezar, empieza el miércoles, métete ahorita al gimnasio, o sea, no lo dejes, o sea, no pongas pretextos, que si el lunes, y lunes no, pues ya es martes, entonces la siguiente semana, y así se te va todo el año, la vida, lo que he entendido, y que debemos de entender, es que es una, y es, o lo haces ahorita, o lo haces ahorita, o sea, si yo tengo, yo antes era una llamada, ah, mañana, pasado, no, 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 ahorita la llamada para mí, es ahorita, es ahorita, tengo una cita mañana, no me levanto, te juro que soy el más puntual, te juro que soy el más profesional, llego a tu casa, y me pongo a estudiar, o sea, porque me gusta lo que hago, igual que tú amas tu trabajo, y además, que te gusta lo que haces, te pagan, o sea, sí, gracias a Dios, que dicha, sí, gracias a Dios, sí, y muchas gracias nuevamente, Charlie, que Dios te bendiga, te quiero amigos, agradezco mucho a tu mujer, y que les vaya súper bien en la vida, sabes que este es tu espacio, es tu casa, cuando regreses con el grupo, puedes promocionar aquí lo que quieras, cuenta con mi espacio, así lo voy a hacer, así lo voy a hacer, amigo, te amo, te mando un beso, y es un excelente, ser humano, y un gran amigo, y todo el éxito, y la abundancia, eres luz, eres luz, eres abundancia, eres salud, eres todo eso, eres tú, vamos a disfrutárselo, pídeselo a papá Dios, que ya lo tienes, nada más refuérzalo, ponérselo, somos chingones, somos hijos del rey, somos príncipes, así pídeselo, ayúdame, soy tu hijo, así lo hago yo, y mira que me echa la mano, no, definitivamente, benditos a Dios, que eres un hombre de fe, y te quiero agradecer, te quiero mucho, Charlie, nos vemos a la próxima, gracias Misha, hasta luego, si te gustó este vídeo, suscríbete a mi canal, comparte, dale like, y también comenta, porque yo estoy al pendiente, de todo lo que tú me dices, además si quieres más vídeos, aquí te los dejo,